Mientras tanto, el juicio contra el presunto asesino de la oficial Ella French continúa esta mañana. A la corte criminal llegaba el oficial Carlos Yáñez, compañero del oficial. Ayer estuvo en el estrado recordando la noche, la terrible noche en la que murió la oficial French. Yáñez recibió cinco disparos. Como resultado, perdió la visión total de un ojo. En Monty Morgan, está acusado de un cargo de homicidio en primer grado y dos cargos de intento de homicidio. Gracias.